Lucía, comentanos qué le pasó a tu hijo menor. Nos acercamos el viernes a un cumpleaños de un familiar que teníamos, siendo las 19.50 más o menos. Ellos estaban jugando arriba en el pelotero en una canchita de fútbol que hay. Aparte de eso hay peloteros también. Ellos subieron y mi nene, bueno, es lo más bueno que hay porque se fue la pelota y él fue a buscarla. Cuando él la va a buscar, pisa al techo que es, supuestamente debería ser durlo, pero es un cartón prensado lo que estaba, pisa y se va para abajo y cae 3.70, 4 metros abajo. Golpea con la cocina y cae al piso. Nosotros estábamos adelante porque en el salón no te dejan ingresar a la cocina, más que las empleadas. Por ahí pasa la dueña y se va a la cocina y sale corriendo para atrás, para el pelotero, y empieza a llamar a una de las empleadas. A llamar, a gritar, entra, sale, entra, sale, grita. Entonces, ¿qué le pasó? Porque no dijo nunca en ningún momento, se cayó un nene, venga el papá o algo, nada. Yo digo, vayan a mirarse, ve, está prendiendo fuego la cocina. Y ella seguía llamando a la empleada, entraba, salía y por ahí baja uno de los nenes y dice, Larón. El Larón se cayó, mi cuñado fue para allá y me dice, Lucía Larón. Nos llegamos, el nene estaba tirado en el piso. Ya no nos conocía, él gritaba y decía, mamá, mamá. Yo le digo, acá estoy, Arón lo tenía enfrente, mirame y no me veía, le faltaba el aire. Ella en ningún momento pudo llamar a la ambulancia, le decía a la empleada, hasta que después la llamó porque no venían. Viene el de la ambulancia, entran y... De paso, de ahí adelante, dice, ¿cuál es el pendejo que se cayó? Claro, este pendejo se cae y dice, bueno, lo llevan enseguida para allá. En la ambulancia se descompensa, empezó a vomitar, ya no reaccionaba. Así que tenemos que venir acá lo más cerca que había. Íbamos en la avenida y los autos no se corrían. El chofer tocaba bocina, es urgente, lleva un nene, sacaba la cabeza afuera. Y no se corrían. Hasta que llegamos acá y nos atendieron re bien, médicos, todo. A las 12, a la 1 de la mañana y él no nos conocía. Pedía a su mamá, a su hermano. ¿Cómo está, Arón, ahora? ¿Cómo está tu hijo? Ahora está reaccionando, anoche se descompensó, estaba bien, tiene que estar quieto, no moverse mucho. Y anoche empezó, tipo 12 de la noche, a tiritar, porque ya estaba con vómito, ya había vomitado todo el día. A las 12 de la noche empieza a tiritar, a ponerse blanco. Era signo de que le iba a levantar fiebre. Bueno, le pusieron los medicamentos, todo. Después, bueno, la enfermera lo controlaba. Y él empezó a estar confuso. A no recordar lo que hacía, pensaba que estaba mirando fútbol. O sea, hablaba cualquier cosa menos lo que tenía. La cabeza, los ojos, le dolía. No lo podía sujetar porque él se quería bajar para que nada le duela. Lucía, ¿alguien del lugar del pelotero se comunicó con ustedes? No, lo único que llamaron para decir que se le había devuelto la plata del pelotero al que lo habían alquilado. Que si la queríamos, que se la pidamos a ellos. Que nosotros lo único que queríamos era plata. Así que, bueno, nosotros le dijimos al nene que se tire de ahí por una inigencia de ustedes. Después nada más tuvimos. Pero nunca se acercaron a nada. Ni a preguntar ni siquiera cómo estaba el nene, ni en ese momento. Nada. ¿Y cómo tu hijo pudo subir solo? ¿No había nadie en ese momento cuidando de los chicos? No. Eso es lo que me pareció raro. Porque en cada pelotero había alguien. Y no dejaban que los nenes... Había un nene que se iba arriba y no lo bajaron. Y después los nenes grandes no podían estar en el pelotero de abajo. O sea, me parecía raro. Arriba no había nadie. Tanto control que tenían de no ingresar acá, de no hacer esto, no hacer el otro. Y arriba no había nadie para controlar eso.